Por todo lo expuesto reclamo para el pueblo argentino en general, para sus fuerzas armadas de seguridad y policiales en particular, el honor de la victoria en la guerra interna ya descrito. Lamento, sí, las secuelas que deja toda guerra. Y valoro, es decir, doy valor al sufrimiento de quienes con auténtico dolor lloran a sus seres queridos mutilados o muertos. Así como deploro que se especule con el valor ajeno, transando pingües negocios a la sombra de las banderas de los derechos humanos. Reitero que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses, con total prescindencia de mis subordinados, que se limitaron a cumplir mis órdenes, órdenes ajustadas a las doctrinas vigentes volcadas en los reglamentos en vivo y que fueron calificadas de inobjetables por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Incluyo en aquellas responsabilidades, con conocimiento del causante, a quien felicité por su pedido de disculpas, las que el sargento Pérez atribuyó en forma genérica a la institución Ejército para disimular su falta de capacidad profesional. Habíamos ganado la guerra en el campo militar. Lamentablemente no supimos afirmar esta victoria en el campo político. Se cumplía así lo expresado en un manifiesto producido por el terrorismo a mediados del 77, que expresaba a los militares no pudimos doblegarlos por el temor al combate. Es momento de repregarse sobre las bases y esperar. Para entonces, los cabecillas huían al exilio y los militantes debían mimetizarse dentro de la sociedad. Continuaban diciendo cuando llegue el tiempo de la política y sobrevenga en ello los militares, el temor porque no saben practicarla, será el momento de actuar para derrotarlos en ese campo. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos, en su tiempo, no titubieron en conculcar en grado superlativo. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque están en el poder y desde él intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci, tomando como rehenes a las instituciones de la República y haciendo de ella, en la República, una simple expresión verbal ajena a lo que prescribe nuestra Constitución Nacional. Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución Nacional guarda luto por la República desaparecida. Señores jueces, reitero que ustedes no son mis jueces naturales, no obstante, en mi carácter de preso político, deseo manifestar con este enjuiciamiento, desconociendo las garantías del desvisto proceso, entre otras, la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal, se pretende que a través de la sentencia que vayan a dictar, homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado. Esta irregular situación que bien podríamos calificar como terrorismo judicial y que pudo disimularse mediante las formalidades de un debate, no bastó para que conceptualmente el derecho quedara fuera de la Administración de Justicia produciendo su basamiento. Por eso, señor Presidente, señores jueces, no he venido hoy a defenderme ni a alegar en mi defensa defensa que a mi juicio no guarda sentido. Frente a esa realidad que no está en mis manos modificar, asumiré, bajo protesta, la injusta condena que se me pueda imponer como contribución de mi parte al logro de la concordia nacional y la he de ofrecer a modo de un acto de servicio más que debo prestar a Dios nuestro Señor y a la paz, pisarse dentro de la sociedad. Continuaban diciendo, cuando llegue el tiempo de la política y sobrevenga en ello los militares, el temor porque no saben practicarla, será el momento de actuar para derrotarlos en ese campo. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos en su tiempo no titubieron en conculcar en grado superlativo. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder porque están en el poder y desde él intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci, tomando como rehenes a las instituciones de la república y haciendo de ella en la república una simple expresión verbal ajena a lo que prescribe nuestra constitución nacional. Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La constitución nacional guarda luto por la república desaparecida. Señores jueces, reitero que ustedes no son mis jueces naturales, no obstante en mi carácter de preso político deseo manifestar con este enjuiciamiento desconociendo las garantías del desvisto proceso entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal se pretende que a través de la sentencia que vayan a dictar homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha por quienes después de ser militarmente derrotados se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado. Esta irregular situación que bien podríamos calificar como terrorismo judicial y que pudo disimularse mediante las formalidades de un debate no bastó para que conceptualmente el derecho quedara fuera de la administración de justicia produciendo su basamiento. Por eso señor presidente señores jueces no he venido hoy a defenderme ni a alegar en mi defensa defensa que a mi juicio no guarda sentido. Frente a esa realidad que no está en mis manos modificar asumiré bajo protesta la injusta condena que se me pueda imponer como contribución de mi parte al logro de la concordia nacional y la he de ofrecer a modo de un acto de servicio más que debo prestar a Dios nuestro señor felicité por su pedido de disculpas las que el sargento Pérez atribuyó en forma genérica a la institución ejército para disimular su falta de capacidad profesional. Habíamos ganado la guerra en el campo militar lamentablemente no supimos afirmar esta victoria en el campo político. Se cumplía así lo expresado en un manifiesto producido por el terrorismo a mediados del 77 que expresaba a los militares no pudimos doblegarlos por el temor al combate es momento de repregarse sobre las bases y esperar para entonces los cabecillas huían al exilio y los militantes debían mimetizarse dentro de la sociedad. Continuaban diciendo cuando llegue el tiempo de la política y sobrevenga en ello los militares el temor porque no saben practicarla será el momento de actuar para derrotarlos en ese campo. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos en su tiempo no titubieron en conculcar en grado superlativo. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder porque están en el poder y desde él intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci tomando como rehenes a las instituciones de la república y haciendo de ella en la república una simple expresión verbal ajena a lo que prescribe nuestra constitución nacional. Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La constitución nacional guarda luto por la república desaparecida. Señores jueces, reitero que ustedes no son mis jueces naturales no obstante en mi carácter de preso político deseo manifestar con este enjuiciamiento desconociendo las garantías del devisto proceso entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal se pretende que a través de la sentencia que vayan a dictar homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha por quienes después de ser militarmente derrotados se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado esta irregular situación que bien podríamos calificar como terrorismo judicial enjuiciamiento y